Mini periodo de catín, para marcar un poquito más Y no, seguir subiendo, pero bien, bien limpio Que si no, ya estaba juntando bastante a la salida Así que, básicamente eso, vamos a ver como nos limpiamos Primera comida al día, buen batido proteico de chocolate, me encanta 20 gramos, o sea, un puñado de nueces pecan, que pueden ser cualquier otro fruto seco Y mate, porque la verdad, a la mañana me agarra mucha hambre Y prefiero guardar las calorías para más tarde Bueno, ya estuvimos un rato editando Ahora, segunda comida al día, un poco de otros 20 gramos de nueces pecan 100 gramos de arándanos, otro batido proteico, ahora de banana Es clave después de hablar, la importancia de tener distintos sabores de batido proteico cuando puteas Y, básicamente, eso Bueno, se largó a llover, la verdad está hermoso para quedarse laburando, tomando mate Acá voy a hacer mi tercera comida al día Un poco de, una porción de queso y 300 gramos de repollo Muy tranquila, pero la verdad está bueno para, y un poco de ajo y salsa de soja Y falta poco condimentarla, pero la verdad viene bien porque te ayuda como a meter mucha comida Sin gastar calorías y las podés usar para más tarde Bueno, cuarta comida, como un pequeño postre para seguir laburando Otro mate, más batido proteico, más nueces pecan y, básicamente, eso Un poco más y ya perdí la cuenta de las comidas Un poco más de arándanos, me guardé, podía comer más, pero guardé 50 gramos Hice 50-50, más para la noche Con 15 gramos de manteca de maní 15 gramos de pecan Y un poco de batido proteico Con fucking café Como para hacer un poco de preentrenamiento Bueno, y ahora que se calmó un poquito Cuando la lluvia, se me empezó a caminar un poco a buscar el disco duro Que estaba andando media lenta la PC Y no está bueno eso Y básicamente eso Y básicamente eso ¡Suscríbete al canal! Comida al día, lo mismo que al mediodía, bastante simple, me ayuda a sumar las calorías un poco más fácil comer las mismas cosas y encima me llena, así que cheto. Y ahora sí, está condimentado. Bueno, y ahora para terminar el día, una mezcla que me encanta hacerme, estos son 100 gramos de Kassan Krem con 20 gramos de manteca de maní. Lo revolvés, lo pones en el freezer unos 10-15 minutos, arriba unos arándanos, que esos son los arándanos que me guardé. Y bueno, viendo un capítulo de Black Mirror para ir cerrando el día y básicamente eso. Bueno, fucking Grupo Fitness, se acerca la fucking Navidad y lo que queremos es que lograr es que no te preocupes más por la fucking Navidad. Lo que queremos es que siempre si tenemos algún tío o algún familiar que nos lleven un zapallo o algo, ¡háganlo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Básicamente no se priven de nada. Nosotros lo que queremos es que Wopac sea lo mejor de tu vida. Ay, qué peor la guapa